a ver buenas tardes a todos mis seguidores amantes de las plantas les voy a enseñar mis mis plantas porque ahorita les voy a poner una especial y quiero que miren porque no las vendo no las vendo porque no sirvan porque no me gusten las vendo porque porque tengo exceso de este color esta es la que se llama la estrella olvidada es el estrella olvidada entonces ahorita hay acá lleva semilla miren aquí lleva semilla y luego de esa tengo esta amarilla esta es hija de patón chay esta da su flor en tres pulgadas ahorita este pues como les digo toda la planta está así con flor chica luego tengo esta que se llama bella es una hija de trillón todo lo que conservo aquí ahorita la mayoría son hijas de trillón son como cinco diferentes y se las voy a decir se las voy a ir nombrando porque el otro día alguien me preguntaba que pensaban que era la misma no es la misma se parecen porque como les digo pues son son las hijas de trillón esta también crece la flor en tres pulgadas esa es bella y tienen cambios a veces son rayaditas como color de rosas a veces son amarillas esta a veces hay un tiempo que se hace verde esmeralda pero con todos y esos cambios es la misma esta es la que le digo baby trillón blanco baby trillón blanco aquí está es ahorita les voy a enseñar me dio semilla el año pasado y tengo una una color de rosa ahorita que mide la flor casi tres pulgadas entonces esta es trillón baby hija de trillón y pero yo le digo baby trillón blanco porque es la más blanca de todas luego tengo esta es la que le digo la preciosa es la amarilla china amarilla china luego tengo esta es hija de trillón es otra otra hija de trillón esta es bien requerida pero casi pues como yo no la reproduzco es a veces se le hace en la orilla un triángulo verde es la que se le hace el triángulo verde ahorita no lo tiene pero esa es esta es la que se llama la que le puse lluvia de oro no lluvia de oro no golden rain lluvia dorada lluvia dorada porque se hace bien bonita hecha unos ramilletes grandísimos le corte de aquí dos ramas grandes que tenía si se la llegan a ver en un vídeo pues esta es pero ya sin sus ramas se pudrieron no me prendió ninguno de esta no no tengo ahí no viene nada entonces solo les quiero enseñar pues las amarillas esta es otra hija de trillón esta pues no tiene nombre miren esta esta sí está en jumbo ahorita está bien bonita porque tiene floración nueva está bien preciosa entonces y esa es la trillón pero de trillón no no hay nada y no voy a decir ahí no porque voy a ponerles un especial ahorita un especial muy buena y quise que vieran mis amarillas son puras hijas de trillón antes de despedirme voy a ir rápido les voy a enseñar este la color de rosa hija de trillón blanco porque yo no quiero exceso en mi jardín pero de que son bonitas son bonitas son jumbo son flores grandes la mayoría son hijas de trillón las que voy a poner ahorita en un especial esta es hija de trillón blanco miren es una preciosura hija de trillón blanco incluso hay una que salió roja roja y hay otras que salen también en amarillo en blanco de todos colores pero pues a veces uno dice quien lo de quien lo dijera y no vayan a creer que estoy mintiendo miren baby trillón blanco entonces para que quien quiera aprovechar la promoción que les voy a poner ahorita lo hagan con tranquilidad de que son plantas buenas son flores más que grande bueno gracias me despido